Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo videoblog de Ignacio, si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte. Última hora, el pasado lunes se vivió en Sálvame uno de los momentos más tensos que se recuerdan. Durante una prueba al más puro estilo supervivientes, Belén Esteban cayó desde algunos metros de altura, con tan mala pata que se fracturó la tibia y el peroné. La de Paracuellos tuvo que ser atendida por los servicios médicos de Mediaset, y posteriormente fue trasladada a un hospital, donde, en principio, se determinó que no necesitaría pasar por quirófano. Sin embargo, pasado el susto inicial, finalmente la de Paracuellos sí tendrá que ser intervenida a consecuencia de los daños sufridos por la tremenda caída. Belén Esteban ha llegado esta misma mañana al hospital, y lo ha hecho en ambulancia. Las imágenes resultan algo impactantes, puesto que muestran a la colaboradora de Sálvame entrando en camilla al vehículo medicalizado, tapada con una manta hasta la cabeza. Junto a ella viajaba también su marido, Miguel Marcos, que no se ha separado de ella en ningún momento desde que sufrió la aparatosa caída. Estos días, la tertuliana se ha mantenido alejada de la opinión pública, aunque compartió un mensaje a través de sus redes sociales para agradecer las muestras de cariño que había recibido. Veamos, en el siguiente vídeo, entrando en camilla al hospital a Belén Esteban. Y no olvidéis, en comentar el vídeo, sea cual sea vuestra opinión, dale al like y suscribiros activando la campanita. ¡Suscríbete! 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 Y hasta aquí el vídeo, amigos y amigas, si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale al like y suscríbete con campana, para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.